Y Sagitario, estos astros dejan a Sagitario muy iluminado, es como si pusieran una vela por delante de él, un camino lleno de luces, lleno de lámparas, ya que hay luz en el camino, es un buen momento para acelerar el paso. Camina dos pasos en vez de uno, si hoy pensabas ir a hacer un trámite, entonces haz ese y uno más. Si hoy pensabas tener un detalle con tu pareja, ten ese detalle y uno más. Hoy, amado Sagitario, caminas más rápido de lo que pensabas ir, sin temor a tropezarse, porque los astros están poniendo la luz delante de ti. Habrá señales, fuiste a alguna institución por alguna razón y allí te encontraste con una persona que te está llevando a solucionar un segundo problema. Hoy caminamos más rápido porque la luz de los astros se pone delante de nosotros, queridos Sagitarios, en la salud. Caminar más rápido significa también entrenar piernas, sobre todo caminando, haciendo paseos rápidos, saliendo a correr un poco, aunque no salgas a correr sin entrenamiento. Comienzas a entrenar para luego correr. Y si eres un corredor nato, Sagitario, no te pierdas hoy de esa hora de ejercicio.